El próximo domingo volverán de Romería a su parque El Esparragal, como si nada, como si no hubiesen pasado 30 años desde que un grupo de vecinos decidieran ponerse manos a la obra y sacar a su Virgen a hombros en Romería. Estas imágenes corresponden a su antigua Romería. Mucho ha llovido desde entonces, su procesión está cargada de anécdotas. Comenzaron con una carroza y el próximo domingo serán 16 y más de 200 socios. La hermandad llevo 15 años y llevo 10 años de hermano mayor, porque realmente aquí quien mayormente estuvo fue hermano mayor, fue Manuel González, que fue el primer hermano mayor de la hermandad y de ahí partió a la Romería. En 1994 arrancaba Mijas Comunicación como tele local, coincidiendo con la Romería. Fue el primer acontecimiento grabado por nuestra televisión. El próximo domingo también estaremos con ellos.